Está arrepentido, apelado. Le cantaron una medida de coerción de tres meses para cumplir en la cárcel de Najayo. Estaban jugando dominos de 200 pesos, entonces el asesino había perdido dos manos, se la había pagado, y luego él ganó una mano y no se la quiso pagar. Entonces él dice que eso fue lo que lo llevó a jalar su arma, le dio un tiro en la rodilla, y según él, el hoyo ciso le fue arriba, y lo cual lo llevó a darle dos tiros más. Quiero al presidente de la república que tenga mucha cuenta con esto, porque a él quieren enviarlo, es para un Benjau. Quieren mandarlo para la base aérea, porque supuestamente el Najayo hombre está muy lejos para su esposa y su hijo, pero él tenía que pensarlo antes de matarlo, no ahora. Echen la pena máxima, 30 años queremos justicia, porque mi papá era un hombre trabajador, y mira cómo nos dejó a todo el mundo destrozado.